Vamos a hablar con Noel Medina, presidente de la Fundación de Remiseros Solidarios, que ante las medidas por la emergencia sanitaria, el sector se vio muy afectado. Hoy ya no circula ningún móvil ni funciona ninguna agencia. Pero vamos a escuchar lo que nos cuenta Noel Medina, presidente de la Fundación de Remiseros Solidarios. La situación que estamos viviendo hoy es caótica en nuestro sector, pero también respetamos la decisión a la internacional. En realidad, como nosotros trabajamos el día a día, lamentablemente no tenemos ni para comer. Hay compañeros que no tienen ni para comer. Por eso en ese momento, hace dos días, fuimos a Casa de Gobierno, un grupo de colegas, para pedirle alguna ayuda, alguna ayuda alimenticia, alguna ayuda económica. La ayuda alimenticia que sigue en el momento y la ayuda económica a futuro. Para soltar los gastos que nosotros vamos a tener el día de mañana, porque la mayoría de los compañeros son todos choferes, y algunos hoy, por ejemplo, los patrones sacaron el auto, al otro le cobran el 50%, algunos llegaron a alguno de uno, así, etcétera, en distintos lugares. Y las agencias también están todas cerradas. ¿Cómo venían trabajando en los últimos días? El sistema de remisería venía de caída en caída del año pasado, que se venía perdiendo el viaje. Había una demanda que cayó un 30%, un 20%, hasta llegar a un 50% de lo que se trabajaba años anteriores. Y ahora sí, últimamente el 100%. Anteriormente sí teníamos poca demanda global de toda la ciudad de resistencia, en toda la agencia, en calle, también la crisis que veníamos pariando. ¿Ustedes tuvieron alguna respuesta por parte del gobierno ante estos planteos? De el gobierno directamente, ninguna respuesta. Ni al municipio, ni al gobierno. Y sí, tenemos un petitorio armado para presentarle. Estamos buscando la forma de conectarnos telefónicamente. Tampoco no podemos, no nos atienden. Y bueno, vamos a esperar a ver cuál es la situación. Igual, en la situación del remisero ya es crítico de día a día, porque el trabajador remisero para poder subir a un vehículo hoy en día, en total, más o menos tiene entre 1.400 a 1.500 pesos, lo que es un gasto para poder subirse un coche a trabajar. Tanto como en el taxi y en el remisero están en la misma situación. Ahí tienen que andar otra vez, para hacerse un 500 pesos, un 700 pesos. En estos últimos días estaban alrededor de 15, 16, hasta 17 horas. Los muchachos se levantaban, dormían de otra hora y otra vez, al otro día tenían que salir a padear la crisis. Ahora nosotros como fundación estamos acá en San Roque 765. Tenemos nuestro local que hace poquito lo conseguimos, lo estamos arreglando y ahí sí estamos asistiendo a compañeros que le estamos haciendo desde el día de hoy, el martes, le estamos haciendo viso y los compañeros vienen a buscar y llegan a su casa, traen su olla y llegan a su casa. Ese es nuestro trabajo de fundación, lo que estamos haciendo ahora por lo menos para asistir a algunos compañeros acá en la fundación. ¿De alguna forma la gente puede ayudar? Y que quiera colaborar, nosotros bienvenido sea. Todos los que puedan colaborar, que llamen a mi número, nosotros vamos y buscamos. Lo que nosotros ahora en este momento estamos necesitando, lo que más nos cuesta es la carne, la verdura. Y todo lo que sea necesario para la fundación, bienvenido sea. ¡Gracias!